¡Hey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Bienvenido a este vídeo! Admiro a los soldados con iniciativa Hola a todos chicos y chicas de YouTube aquí Ahora que digo con un nuevo vídeo de esta vez estamos en un nuevo enfrentamiento ¡Alejate de puterías huastecos! Yo digo tu nueva ruleta de arma Ya me estoy pasando de enfrentamiento a ruleta ¡Ay qué tonto! Bueno, aquí tenemos el cofre, el enemigo o el rival Asustado, Potter, ni un poco El cual nos enfrentaremos, el hermoso, precioso Ya eres gay Para algunos, bueno depende si les gusta verme esto Aquí tenemos a un individuo de los compas que empieza con R Y termina con R Literalmente RR Tranquilo, tranquila, Ramírez Y aquí tenemos el precioso, el hermoso dispensador ¡Se está volviendo salvaje! El cual nos dará dos notas y cogeremos para una espada Y una armadura para enfrentarnos al enemigo De RR El doble R ¡Ah! ¿Tú qué vas a ver? Bueno, primero, el primer botón Para la arma El segundo botón Para la armadura Ya saben cómo va Es de aquí para acá El número Y de aquí para acá El número Literalmente va de abajo para arriba De arriba para abajo Pero siguiendo derecha Es derecha, izquierda, izquierda, derecha Bien El primer botón es el cofre 4 Y el cofre 1 Muy bien Dejemos esto por acá El primero es el cofre 4 A ver, este es el 1 El 2 El 3 Y el 4 El 4 Vamos Vamos, hagamos un encantamiento 1, 2, 3 1, 2, 3 Y abre Basura Me tocó Literalmente basura En ese momento Cell sintió el verdadero terror Queremos que el cofre 4 sea mejor Que me tocó el cofre 1 Por favor, por favor Ahora sí Denme sus energías Denme sus energías Escúchenme todos Por lo que más quieran Necesitamos que nos den su energía Créanme Necesitamos de su ayuda Denme su energía Aquí vamos Aquí vamos Y es Con el de arriba Es en alta A ver, ¿qué habilidad tiene? Ship Fluid Splint ¿Verdad? Splint Eso bueno Vamos a ver Me pongo esto Y me da velocidad Me da velocidad Bueno Muy bien Ahora sí Vamos a ver ¿Cuál es el enemigo designado? El precioso hermoso Déjenos comentarios A ver Si adivinaron No vale por su video Ni nada No vale adelantar Bueno Que ya debe estar en el título Así que ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! ¡Raptor! Literalmente ¡Raptor! Debe estar en el título Me paso de pendejo ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! Viendo que está en el título Perdón Me paso de tonto Viendo que está en el título ¡Ay, Diosito! ¡Diosito! ¡Diosito! ¿Qué soy? Si soy un caso ¡Vamos a abajo! Bien A ver Como siempre Dejamos Este por aquí ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Gritas y señoritas! ¡De la ley que me gustó! ¡Este fue a fanta! Aquí mismo Me cambio de No Me cambio de modo ¡Gamemode! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Cero En ese momento Zen sintió El verdadero terror Y me dejo Por aquí Y corro ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, perro! ¡Corre! Bueno, aunque las maduras Literalmente me corro más ¡Uh! Es paz de carbón Hasta el carbón Me da más fuerte Que este No sé que ten No sé Literalmente no sé Que tengo Que ni... Que les ganan a todos ¡Brujo! A todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Atrás No me tiene nadie Contra la esquina Menos que yo lo quiera Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Qué tonto! Atrás, atrás, atrás Corre Ven para acá Ven para acá Bueno, comémonos una manzana En tu cara ya Para decir En tu cara, amigo En tu misma cara Tengo una manzana Ahora sí Ven para acá, Raptor Ven para acá, Raptor Jeje No vas a poder No puedes conmigo No puedes conmigo No puedes el rato conmigo Jeje What? What? What the fuck? Mi espada What? No jodas ¿Hola? No jodas No jodas No jodas Ahora me toca a mano Eso me pasa por burlarme Eso me pasa por burlarme Ahora me toca puro puñeta Puro puñeta Puñetazo limpio Le gano puñetazo 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 Soy fan de este hombre Ah Le gano puñetazo Jeje Jeje Ay no tengo que burlarme De alguien nunca más Jeje Me puede ganar O comerme estas manzanas Y bueno Espero que os haya gustado Mucho este video Comentar Compartir Si les agradece Y gracias a todos ustedes Por llegar a los Mil subs Cien Mil Cien mil No se ni cuando estamos ahorita Pero gracias por los mil subs Eso se agradece mucho Esperamos siguiendo Y sigamos creciendo bastante Y ahora si me despido Hasta la próxima Adios Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina